En el mes de febrero será de un 10% en el mes de marzo un 5% y esto fue a iniciativa de nuestro presidente municipal cuando elaboramos la ley de ingresos el señor Gustavo Jaso, bueno decidimos incrustar y mantener esos descuentos en la ley de ingresos para bueno, pues sanear y ayudar algo en la economía de los fernandenses y aparte comentarte que también tenemos un 50% de descuento para la gente de la tercera edad de 60 años en adelante, lo único que tienen que traer es una copia de su credencial de lector y que coincida en el lugar que habitan con el impuesto que vengan a pagar entonces pues ahí está otro descuento que se promovió y fue autorizado por el Congreso del Estado así como también el 50% de descuento para las personas con capacidades diferentes y ahí lo único que se les pide, bueno pues es la constancia que les da el sistema municipal de que son de capacidades diferentes, entonces pues invitarlos a que aprovechen esos descuentos lo del 15, 10 y 5% y aparte lo de las capacidades diferentes, bueno pues comentarles que aplica hasta el mes de marzo y aplica en lo que es el impuesto del 2012, si tienen adeudos de ejercicios anteriores ahí si ya no les podemos aplicar y la ley ya también nos pone ahí un topecito de que para el año años anteriores y este rezagos ya no aplica el 50% sobre todo para las gentes de capacidades diferentes y la tercera edad y la tercera edad